Las últimas horas, el asesinato de una mujer en los limones de Punta Burica y el hallazgo de dos cadáveres dentro de bolsas negras en el sector Las Cumbres en Panamá han activado las alarmas por el aumento del número de homicidios. En reunión del Consejo de Seguridad, el presidente Juan Carlos Varela firmó un comunicado en el que advierte que se ha identificado que los hechos de violencia registrados en San Miguel, Chilibre y Punta Burica en los últimos días en Panamá proceden de la acción de grupos organizados del narcotráfico. Los hechos puntuales de Punta Burica, de Chilibre y de San Miguel, todos están vinculados a pandillerismo, tráfico de drogas y a rencillas entre estos grupos que trafican con drogas. Nosotros no vamos a detener nuestro trabajo, por el contrario, vamos a fortalecer nuestras capacidades, seguir equipando a la fuerza pública, seguir trabajando con la inteligencia internacional, pero sí, una vez más, hago un llamado respetuoso a los países de la región a que tenemos que fortalecer nuestra coordinación, sobre todo en Colombia se tienen que tomar medidas puntuales contra lo que es el aumento de los cultivos que cuando lo dijimos hace un año se nos cuestionó, pero ahora lo estamos viendo ya no en los cultivos que aumentaron casi 140.000 hectáreas, sino ahora lo estamos viendo con la cantidad de droga que intenta cruzar nuestro país. Varela recordó que lleva más de un año advirtiendo del impacto que los cultivos de droga en Colombia causan en los países del área. Además, advierte que más de 800 miembros de las FARC que no se acogieron al proceso de paz, se dedican ahora al narcotráfico y han penetrado territorio panameño, concretando de forma directa más del 70% de los homicidios que ocurren en ese país. Nueve toneladas de drogas se decomisaron solo en noviembre, de un total de 64 toneladas incautadas en 2017 en Panamá.